Mi nombre es Cecilia Yalbo y tuve la oportunidad de estar trabajando con Félix desde décadas, lo voy a decir cuando. Félix, cuando es una confusión de cualidades raramente concretizadas en una sola persona, una inteligencia aguda, una inmensa cultura, acompañada siempre por el afecto, el altruismo, la calma, la humildad, la sinceridad, el respeto, la preocupación por los demás. Blas Albert, profesor de la carrera de Ciencias Antropológicas de la UBA en la que me gradué, nos presentó en 1975. Yo era muy feliz. Félix era amigo y compañero de suyo de militancia en el PIB, la izquierda moderada, y más, lo consideraba muy especial, tanto por su saber como por su personalidad. Me interesaba, además de la democracia, la investigación social, las generaciones epistemológicas, y, como dijo Adriana, las clases de Félix constituyeron en mi vida un grupo de inflexión. Durante la disputa de la militar, al salir de la misión, esa edad fue la catacumba en la que encontramos una zona de refugio, estudio, trabajo conjunto, y desde entonces, décadas atrás, como les digo, nos dedicamos, ya desde 1983 en la UBA, la recuperada democracia, al análisis de las prácticas de diversas comunidades científicas y, sobre todo, su creatividad. La vida de Félix ilustra, tal vez como ninguna, la estrecha relación entre los contextos históricos, por una parte, y las prácticas o opciones intelectuales individuales. El joven Félix se había inscrito en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a instancia de sus padres, era un joven que pedía mucho a sus padres y quería contracerlos en lo que eran las traducciones de la época, que le decían algún éxito en la vida, el derecho, y nunca dejó de cumplir esa voluntad paterna, es algo que no cumplió jamás derecho, que se inscribió nomás, que su vocación alucinaba a la filosofía, y allí sí se graduó en la UBA en 1963. La Facultad de Filosofía y Letras de entonces tenía sede en la calle Diamante, 430, en el edificio que hoy ocupa el rey Dorado. Entre otras cosas, a Félix le gustaba mucho el Juan, 430, creo que le acordaba el Diamante, 430, no tanto el 480. La efervescencia del ambiente estudiantil y político de la década de 1960 lo marcaron profundamente, reforzando su interés por las humanidades y compartiendo en nacido un enfoque científico de lo social que se había transformado institucionalmente precisamente en esta facultad, con la creación en 1958 de las carreras de Sociología, Psicología, Antropología, Ciencias de la Educación, era todo un clima, en el que a las humanidades se les permitía un nuevo perfil de carácter científico. En el amante, 430, donde empezó todo, como decía Cristóbal Proff, Félix leyó a Julio Cortázar en la clase de Anita Barrenichella. Asistió a los cursos de Literatura y Mesa de Borges, de Ética de Resilio y Trondizi. Se inició en el estudio de la filosofía de las ciencias en el curso de Mario Pumpe, que prosiguió luego bajo la guía de Gregorio Primovsky, de quien fue su primer becario. En este libro homenaje tenemos el testimonio de Primovsky, el último testimonio escrito de Gregorio Primovsky, donde dice precisamente que Félix fue su primer becario. Tuvo profesores de la talla de Gino Germán, José María Moncler Sanz, Gita Romero Bres, Vicente Fattori, José Luis Romero, Julio Pairo, entre tantos otros profesores que honraban las aulas de esta facultad. Y compartió una universitaria que se prologaba en la librería Bergum, el Instituto de Itela, el CAICIC, también transitado aquí por nuestro ex-rector, Jaime Luches Lerdy, y todos ellos alrededores de mi nombre. En una entrevista que le entrevistara a Rosanna Ralfrey, cuyo contenido, que era este volumen de homenaje, que ahora lo voy a mostrar, que se editó con una publicación también de la facultad, en el 2010, con miradora, con miradora también en la sala, pero en la dosis, Félix señalaba con humor que lo que más le había gustado de su paso por derecho eran las tardes del sol en los bancos de la plaza francés. Los encuentros con amigos de la facultad y las noches de boemia en el número argentino de A.G.3, en cuyo juego, como dijo Julio Tan, se destacó. Y también desde entonces conoció a Elma, su esposa y compañera de toda la vida. Participó tempranamente en la vida política de la universidad. Ya en el 64 y 65 fue consejero superior, representando a un alumno de la graduados, luego también conmiso en el consejo de la facultad y se desempeñó en el cargo, adivinen hasta qué fecha, en 1966. Fecha en el gobierno militar del general Ocánica y perdió a las universidades nacionales. Luego de la noche, en el bastón en largo, fue separado de la universidad, donde era docente en la cátedra de Revolver y Monti, y perdió una beca que le había dado el MOLICET, con la que se había iniciado la investigación. Afortunadamente, una beca de British Council le permite continuar estudiando el cobrado en la Universidad de Londres, y allí uno de sus profesores fue nada más, nada menos que Carl Schoenberg, con quien siempre mantuvo una relación intelectual tensa, ¿no? Por un lado, de gran admiración, con su filosofía, y por el otro lado, digamos, se sabuta de salir del mundo epistemológico popeliano. A su regreso, se integró en 1972 al grupo fundador de Sadaf, la Sociedad Argentina de Análisis Filosóficos. Aquí también los nombres de los fundadores son impresionantes, Carlos Álvarez Romero, que también es profesor de esta casa, Alberto Fofa, Ricardo Gómez, Raúl Oraya, Tomás Simson, muchas personas que en estas obras son un pasado problemoso. En Sadaf, Félix desarrollaría hasta hace poco tiempo una inversa actividad intelectual, al punto de que Paul Morel decía también que su seminario tendría que, un seminario dedicado a la filosofía de las ciencias sociales, tendría ya que estar en el siglo X de los récords, porque era un seminario, obviamente, de una continuidad y una permanencia en esta temática que no se registraba porque en algún momento confinó con algún profesor. Así, apuesta que hacía con algún profesor, que es Tomás Simons, cuando vino, que también decía que tenía un seminario muy largo de filosofía de las ciencias sociales y las ciencias sociales. Al producirse el golpe militar en 1976, cuando repitaba como profesor de la Universidad Nacional del Sur en Vallablanca, fue detenido y encarcelado durante un año y cuatro meses. Su talento agentesístico fue componente esencial de la convivencia carcelaria con otros presos políticos de la última dictadura. A ellos, como trató de hacerlo con Julioca, les enseñó a jugar sin cabrero, poseando las movidas de celda en celda, tal como testimonio en medio de Ípola en este libro volumen, homenaje, del que ya les sabré. Es emocionante pensar en estos presos comunicándose de celda a celda en una actitud de disfrute jugando a las redes que les había enseñado en el libro. Una beca del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CACSO, para la elaboración de un libro, marcó su realización en el campo académico en 1978 y ahí se utilizó un clásico ya de la epistemología de las Ciencias Sociales en Argentina, Cientificación y Predicción, la Valería del Conocimiento Científico en Ciencias Sociales que CACSO editó y reditó desde la década del 80. La vuelta a la democracia lo tuvo a Félix prácticamente en todos los cargos académicos y institucionales posibles. En la facultad, en esta facultad fue profesor, como dijo Triana, fue miembro de todo el consejo, director del Departamento de Filosofía, profesor en dos, profesor titular de dos cátedras de la filosofía de la ciencia en el Departamento de Filosofía, de la ciencia antropológica en la antropología. Dirigió muchos proyectos subacir con sede en el Instituto de Ciencias Antropológicas y fue secretario de Investigación y Cogrado entre 1991 y 1998 y luego decano de la facultad de Filosofía y Literal de la UBA entre 2002 y 2006. Quiero reclatar un testimonio de Alberto Rex González en este volumen homenaje que les recomiendo mucho donde como secretario de Investigación y ahora se lo dedico a hacer la campaña que se estén estrenando en esa sesión donde Alberto Rex González habla de cómo como secretario Félix cambió completamente el clima que se vivía porque Félix no promulgaba la democracia Félix era democrático Félix no decía que había que escuchar a la gente Félix escuchaba a la gente y eso es lo que dice Rex González por su actitud y manejo de las políticas relativas al papel de las unidades de investigación algunas tan importantes para la antropología como el museo etnográfico ella ha sido responsable de los cambios más significativos ocurridos en la institución durante el periodo democrático promovió el diálogo su escuchar o vender los problemas que se le proponían con su respaldo sostenido a quienes querían llevarnos adelante la facultad de filosofía y literas volvió a figurar entre las principales unidades de investigación científica de la UBA y del país solíamos decir que Félix no resolvía los problemas que Félix lo resolvía como por arte de magia uno le tocaba con un problema en la mano él no daba en un brazo y uno salía preguntándose para qué había hecho cuál había sido realmente sus problemas y piensen ustedes que le tocó sobre todo en su época como decano aquí está el rector de esa misma época que todos podemos dar fe de lo que era ese tipo de crisis pero no de crisis era súper crisis de la Argentina era fue elegido en 2001 y siempre y tomó a su cargo en la de marzo el de la año eran hijos de crisis y Félix supo conducir con sus modos cordiales pero comprometidos las inúmeras estrechezas económicas y de todo tipo que acechaban a nuestras instituciones miraban todo desde otro lugar y nos permitía por momentos ver al mundo con él desde esa alta perspectiva la trayectoria intelectual y personal recorriera por Félix su capacidad para plantear problemas de manera creativa siempre sensible al conocimiento sobre el humano y lo social lo hicieron pioneros en el tratamiento de cuestiones relegadas alternativamente por cuestiones epistemológicas por telicuelas epistemológicas de corte normativista por corrientes teóricos, sociales y normáticas todos sus libros muestran esa apertura de la que ya se ha hablado que hoy ya hemos hablado mucho así que voy a pasar este párrafo porque creo que eso no queda claro el estudio de comunidades científicas con una idea epistemológica pero empírica a la vez no era como era en nuestro país que inauguró aquí se leía la secuela de Limburgo las nuevas secuelas epistemológicas en un texto bibliográfico que inauguraba la secuela en 2010 que arquitecto de que Félix por su onda modestia no lo tomara de todo bien Verónica y Tosi Verónica Tosi y yo convocamos a colegas y discípulos a participar en este libro en el que estamos muy orgullosas que se llama Filosofía para la Ciencia y la Sociedad Indagaciones en Honor a Pedro Gustavo Schuster podemos decir que afortunadamente no se enojó porque era muy modesto y disfrutó mucho del homenaje vamos a tener testimonio de Sofía la lista de autores que intervinieron incluye a Ángel Cérez Emilio de Íbola Carlos Escácer Gregorio Pimosti Ernesto Lacloa Alberto González Ricardo Gómez Bruno Finogrado el día con Cristo Rodríguez Eduardo Brunner aquí presente entre muchísimos otros destacados individuales nos quedaba el libro que estaba autofinanciado con muy pocas páginas para dar lugar a tanta gente como que ella con demostrarlo y pensamos que bueno podrían haber muchos otros homenajes continuando esta idea que con inteligencia unido al afecto siempre fue su mano trascendió sus textos en la clave de sus frases y lo seguirá siendo en la impronta que ha dejado en estudiantes colegas y en las múltiples instituciones universitarias que le tocó conducir las más de las veces en tiempos de un esfuerzo hasta los tres estudiantes latinoamericanos existen habitaciones de exalumnos suyos que están bautizadas como la Schuster los alumnos en Uruguay nos han mostrado a otras que se llaman desde Hostel la Schuster es más hasta ustedes pueden ver la marca del Félix no académico en este caso la del Félix Padre que acompañaba a Federico no sé si Graciela le puso entre por lo menos a los amigos de Federico a la cancha y a fanático de Independiente y parece que sí Calamaro se hizo fanático de Independiente también en una canción se ve la marca de ese Félix Padre la canción que se llama en el Palacio de las Flores lo que pueden escuchar se refiere justamente al padre de un amigo que vivía hacia la calle Ciudad de la Paz y dice no lo vi jamás porque menciona eso de desaparecido y la calle Ciudad de la Paz sigue siendo el domicilio de Elba siempre fue el domicilio de Félix con esto quiero decir que Félix fue dejando su marca en muchas vidas y no todas son marcas académicas son marcas de una persona excepcional hoy nos embarca el dolor de detener al mundo maestro y el grande de aquí con sus remeritas acá están la Embe y varias de Virginia Pasarela varias de las que fueron sus colaboradoras en la parte administrativa y se hacían feliz porque no traen un traje de a vez en cuando porque hay relaciones de la que necesitaban esas remeritas tal vez no es solo lo mejor porque es sí digamos también la lista hoy nos embarca el dolor de detener a nuestro de cara de aquí que tomamos por el mejor cuya integridad y pluralismo que nos ha hecho privilegiados y dichosos esperamos no dejen nunca debiérnos aplausos